Mejoran los críteres, así se oye. Amén. Voy a hacer pasar a la hermana del X. ¿No dirá la hermana del X o la hermana del X? Amén. Voy a hacer pasar a la hermana del X. Seguir está ahora. ¿Verdad? Voy a pedirle que que suba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Vean, ahí. Aquí está. Amén. Yo sé que muchos la recuerdan. Ella es la hermana de Ortiz. Amén. Estuvo en un tiempo en la estación preparándose para recibir al pequeño Kilian a Biel. Amén. Hoy ya están aquí en la casa y les damos a la hermana de Ortiz, por supuesto. Amén. Pero hoy vamos a conocer y presentar delante del Señor. Amén. Don Pequeñito, porque así lo sintió su madre, así lo sintió su padre y así lo sintió su hermano también. Amén. Yo voy a leer una lectura en la Biblia. Amén. Aquí está presente ahora, señorías de la Iglesia. Amén. Y luego nos pide una lectura. En el salto más breve según San Mateo, capítulo 19, del sol 13, Amén. Le da la palabra de Dios. San Mateo, el sol 13, Amén. Con la responsabilidad que estoy presentando a un bebé, por eso estoy usando esta mascarilla. ¿Verdad? No porque, ¿verdad? Y estoy enfermo, pero uno nunca sabe y está pierdito y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Si un bebé, lo voy a pedir a todos, Amén. Que me lo cuiden. Amén. Si no es la mascarilla, por favor, no se me lo voy a hacer para mí. ¿Oye? ¿Verdad? Si no es la mascarilla. Amén. Si no es la mascarilla, entonces, que mamá con todo amor le va a recibir. Amén. Gloria a Jesús. León la palabra de Dios y el Señor, la gloria del Padre, del Hijo, y con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice así. Entonces, le fueron presentados a los hijos para que pusirse las manos sobre ellos y los discípulos de los hijos que los de su hijo dispone a los niños de un amigo y no se los incitiréis porque de los padres es el reino de los cielos. ¿Vieron que bonita a Dios? Amén. Yo necesito mi servidor. Yo necesito no pensar en el Cristo como mi salvador. Yo necesito bautizar. Yo necesito hacer tantas cosas servirle a Dios y servirle a mí. A ustedes, gloria del Señor. Amén. Una persona, la ley de Dios que Dios tiene que ser en su corazón su camino y con el su espíritu y con él. Que la ley no le pertenece a la palabra de Dios y cuando los niños los pequeñitos. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que Dios es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya le pertenece a él. Ya le pertenece a los pequeñitos que tenemos en la iglesia. A los pequeñitos que tenemos en la iglesia. De ustedes eso es el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Entonces, Jesús le pertenece al discípulo porque todavía no entendía y almeizaba a él. Y así encontramos situaciones en el nuevo testamento de inocencia sin adelante que hubo situaciones en que el reino mismo se le pertenece porque hacía las cosas de una manera diferente. Entonces, así le dice a todos los discípulos. Dios viene a los niños y viene a mí y no se les impide porque el Estado es el reino de los cielos. Aleluya. Probablemente el reino del discípulo era porque la niña caminaba por aquí por allá, porque la otra mía tal vez se mató porque la otra mía tal vez se mató y los discípulos ¡Ay, su madre! ¡Dónde me refiero! Cierta, si no se puede conmigo. La casa de Dios es una casa feliz de crecer. Es la casa alegre. Él quiere gozar el reino de los maravinos que reigan y no se va el primer número de los maravinos del discípulo es el reino de los cielos de la familia. No hay que garantizar lo que nosotros todavía estamos iniciando y creyendo. El reino de los cielos a la familia. No digan eso. No digan eso que está de la familia. Venga, con la lecita, veamos. Ahí. 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 Aleluya, miren que bonito, una habitación más, aleluya, vamos a ver, para que vean el aire ahí, también tiene calor, por eso ya hay calor aquí arriba, hay calor tremendo, si es igualito, aleluya, yo quería venir aquí, me ponía a salir, en verdad, si no te sentaba que tenía aire, aleluya, igualito a él, igualito a él, igualito a la mamá, 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 aleluya, vamos a presentar al Señor de este niño, amén, él se llama Iria Matías I Sánchez, aleluya, voy a hacerle la pregunta a su madre, y su madre tendrá que contestar, amén, verdad, con lo que ella siente en su corazón, aleluya. Aleluya, aleluya, hermana de la iglesia, viene usted con la libertad de vivir a dedicar este niño al Señor, amén. 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 Amén.